Bueno, mira, se está terminando esta conferencia de prensa mañanera del presidente, con un anuncio muy importante, muy interesante, y algo que a mí incluso me deja boquiabierto, le soy perfectamente honesto, yo no me la esperaba, dice el presidente López Obrador que Zoe Robledo no abandonará el IMSS para buscar la gubernatura de Chiapas como se esperaba, como se había planteado una y otra vez, me deja, le insisto, me sorprende porque lo hemos visto muy cercano a este tipo de comportamientos y de circunstancias a Zoe Robledo, de cuestiones muy políticas, es un político que ha sido a veces hasta cuestionado por sus relaciones con otros grupos de poder, pero que ha tenido muy buen papel como director del Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente al sustituir a un verdadero traidor como lo fue Germán Martínez. Ha tenido un muy buen papel, ha sido, pues vamos, fundamental, específicamente lo fue durante la pandemia, durante una serie de circunstancias, y ahora que se habla de este programa IMSS Bienestar, con el que se está buscando restablecer y por supuesto mejorar, para hacerlo a un nivel primermundista a todo el sector salud. Y se lo digo yo, estábamos todos pensando en su momento que efectivamente iba a buscar la gubernatura de Chiapas, estado del que él y su familia pues son originarios, sus papás son políticos de la, pues vamos, de la vieja guardia y en Chiapas, pero no, hace unos momentos el presidente López Obrador da a conocer que no, que, pues que Rubén Robledo se quedará en el IMSS, no lo va a abandonar, que está comprometido con este proyecto de IMSS Bienestar y que se quedará ahí, en este, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo cual es que mire, de verdad es de aplauso esto, está ya obviamente al nivel de Rosa Isela Rodríguez, la Secretaría de Seguridad Pública que tampoco abandona su puesto para seguir luchando por México y no buscarse, no buscar chapulinar como lo hacen muchos otros políticos. Bueno, mis felicitaciones hacia alguien a quien yo he sido muy crítico, soy Robledo, por tomar esta decisión, dice el presidente que cuando se lo planteó, él hasta lo abrazó, ¿no? Yo también lo hubiera abrazado, porque es difícil que un político deje detrás o deje a otro momento sus ambiciones para chapulinar con tal de verdaderamente servir a México, que es lo que se necesita, ¿eh? Se necesita que los políticos y las políticas sirvan a México, ¿no? Que anden chapulineando, no que anden nada más buscando el hueso, cómo sacar su vida de aquí para allá, eso no está bien. Lo que se busca, lo que debe de ser un político es un servidor público, alguien que esté dispuesto a darlo todo por su país, que al que no le importe el dinero, la fama, el poder, sino servir a los demás. Y esto es muy, muy importante. El presidente, pues, hasta dio una introducción muy interesante para esto, ¿no? Bueno, dijo que su gobierno está por llegar a los 22 millones de trabajadores inscritos al IMSS, que está viento en popa este programa de IMSS Bienestar, y en eso, pues, informa que no va a dejar el cargo Zoé Robledo para buscar la gubernatura de Chiapas. Felicitaciones a Zoé Robledo, nos ha cerrado la boca muchísimo, nos ha dejado, de hecho, la boca más bien abierta, ¿no?, con esta determinación, enhorabuena por servir a México y no por Chapulí.